Con el pasar del tiempo, Goku había logrado algo que ningún otro mortal había podido hacer antes. Rompería nuevamente sus límites hasta alcanzar el Ultra Instinto completo a la vez que podía controlar el Super Saiyajin Blue. Goku dominaría un poder e instinto sin igual ahora que estaba listo, creía que podría enfrentar a Bills en un combate. ¿En serio? ¿Qué es lo que buscas peleando contra mí? Preguntaba Bills furioso. Pero si ya sabes, solo quiero probar mi poder y no hay oponente más fuerte que usted, señor Bills. Respondía Goku emocionado. ¿Acaso estás buscando un puesto como dios de la destrucción? Preguntaría a Whis con una sonrisa. ¡Y se te ocurre ofrecérselo! Gritaba Bills enojado. Pero tiene que admitir, señor Bills, que el bueno de Goku ha mejorado bastante su poder en estos últimos tiempos. Decía Whis sonriendo de forma inusual. Bills apretaría sus puños frustrado al escuchar eso porque sabía que Whis tenía razón. Vamos, no se enfade, señor Bills. A mí no me interesan estas cosas. ¿Para qué querría yo convertirme en un dios de la destrucción? ¡Eso es aburrido! Comentaba Goku desinteresado llevándose ambas manos a la cabeza. ¿Lo ves? Goku solo quiere pelear. No podría dejarle un cargo tan importante como ser un dios. Decía Bills suspirando. Pero Goku, imagina a todos los seres poderosos que podrías conocer. Además, si te conviertes en un dios me atrevería a demostrarte mi verdadero poder y pelear contigo con todas mis fuerzas. Whis trataba de convencer a Goku mientras sonreía. Eso sería realmente emocionante, señor Whis. Si es así, no dudaré en convertirme en un dios. Al menos por un rato. Ahora tengo más ganas de pelear contra el señor Bills. Diría Goku emocionado y elevando su ki hasta transformarse en Super Saiyajin. ¿Pero de qué lado estás, Whis? Preguntaba Bills confundido. De ninguno, señor Bills. Pero los ángeles a veces necesitamos nuevos discípulos. Reiría Whis burlándose un poco de Bills. Ya veo, así que te aburriste de que yo sea un dios, ¿eh? Bien, te demostraré que aún soy digno de mi título. Gritaba Bills enfadado. Perdóneme, señor Bills, pero si tengo que derrotarlo para poder enfrentarme al verdadero poder de Whis, lo haré. Goku se pondría en guardia para pelear. Estás muy confiado, Goku. No sabes lo que conlleva ser un dios. El nivel de importancia que tiene mi posición. Eres solo un pequeño que se alza contra un gigante. Bills miraba muy molesto a Goku. Goku dejaría de ponerse en posición de pelea. Se acercaría a Bills y pondría una mano en la frente y calcularía la altura. Pero si soy más grande que usted, señor Bills. Decía Goku confuso. No me refiero a eso, idiota. Gritaba Bills enojado mientras que Whis se reía al ver la situación tan cómica. ¿Entonces a qué se refiere? Preguntaba Goku curioso. Ya basta de hablar, demuéstrame lo que has entrenado. Diría Bills elevando su gigantesco ki y haciendo aparecer un aura violeta a su alrededor. Sí, te demostraré que soy muy fuerte. Goku se emocionaría más y se transformaría en Super Saiyajin Blue. La pelea iniciaría. Era un duro combate entre dos guerreros que estarían a la par. Bills intentaba noquearlo varias veces. Distintos golpes irían directo a puntos de presión de Goku, pero este activaría el ultra instinto para esquivar cada uno de esos golpes. Goku sería un guerrero imprescindible para Bills y un combatiente capaz de ponerlo en aprietos. Vamos, ¿acaso no vas a pelear en serio? Preguntaba Goku algo decepcionado. Bills se enfadaría aún más si comenzaba a lanzar todo su poder. Ambos combatientes destruirían todos los planetas vacíos de alrededor. Las ráfagas de ki y las explosiones se darían por todo el lugar haciendo temblar todo. Bills agotado reconocería el nuevo poder de Goku. Había alcanzado un nivel sin igual, pero él no estaba usando todo su poder y eso Goku lo sabía. Si no usas todo tu poder contra mí, acabaré contigo. Le advertiría Goku a Bills mientras gritaba y cargaba un Kamehameha. Supongo que ya no debo ser tan gentil contigo, Goku. Es hora de que un dios te enseñe una lección. Diría Bills enfurecido y aparecería velozmente frente a Goku. Wills, quien estaba viendo el combate de forma tranquila, se alarmaría al ver cómo Bills atraparía las manos de Goku. Bills no dejaría a Goku usar ninguna técnica para liberarse y apuntaba con su mano derecha al rostro de Goku. No señor Bills, eso es demasiado. Gritaba Wills desde la distancia. No me interesa Wills, este mortal ya ha excedido toda mi paciencia. Respondía Bills enfurecido cargando un aura violeta en su mano. Goku solo podía poner un rostro aterrado y distintas esferas se acumularían en la palma de Bills. Mientras tanto, en el planeta Elf, un guerrero con unas orejas puntiagudas y un manto largo estarían en un santuario con los ojos cerrados. Se veía concentrado sentado de rodillas y flotando en el aire. A los pocos segundos detendría su meditación ya que sentiría el poder de Bills y rápidamente llevaría sus dos dedos a su frente. En el planeta de Bills, el dios de la destrucción seguía apuntando y diría, Adiós Goku, mucha suerte con las esferas del dragón, Hakal. Decía Bills calmadamente. El guerrero de orejas puntiagudas aparecería entre Goku y Bills, chocaría sus palmas y gritaría, Virudo. Una pequeña luz con forma circular saldría de su pecho y conectaría con Goku. Goku pondría por varios segundos un rostro de terror para después comenzar a sonreír. ¿Virudo? Preguntaba Bills a la vez que su Hakai iba convirtiéndose en una luz blanca. Goku no sería desintegrado por esa técnica, más bien de la palma de Bills saldrían flores. ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? Preguntaba Bills enojado al hombre de orejas puntiagudas que había interrumpido su ataque. Mi nombre es Keiru, soy un simple elfo divino del planeta elf. Se presentaba Keiru con una sonrisa engreída. ¡Justo a tiempo Keiru! Decía Goku levantando su pulgar en gesto de aprobación. ¿Justo a tiempo? ¿Tenías planeado que este sujeto interrumpiera nuestra pelea? Preguntaba Bill sorprendido. Por supuesto, ¿o acaso creíste que iba a enfrentarme a un dios que es capaz de desaparecer cosas sin un plan? Comentaba Goku confundido. ¡Oh, un elfo! ¡Hace milenios no veía uno! Diría Whis elevándose hacia los cielos y acercándose hasta Keiru. ¿Conoces a este tipo, Whis? Preguntaba Bills molesto. Los elfos son primos lejanos de los ángeles. Fueron las primeras creaciones de Zenosama. Explicaría Whis mirando con superioridad a Keiru. ¿Qué clase de técnica es Virudo y cómo pudo detener mi Hakai? Preguntaba Bills gritando muy enfadado. Ni siquiera yo lo sé. ¿Podrías explicarnos qué es todo esto, Goku? Whis miraba a Goku mientras se llevaba una mano al mentón muy pensativo. Entonces Goku comenzaría a explicar que para superar los límites del ultra instinto, recorrió distintos planetas, entrenó con distintas gravedades y con varios oponentes, seres antiguos, demonios y alguno que otro dios que lo ayudó a aumentar su poder. Fue entonces que Goku, habiendo recorrido la mayoría de planetas en una galaxia, se encontraría con el planeta elf. Era un lugar lejano y muy frío donde se encontraba el gran árbol Virudo, el cual sería conocido como el origen de la creación, el primer lugar en todo el multiverso creado por Zenosama rey del todo. El gran árbol Virudo era todo lo contrario al Hakai. No tenía nada que ver con la destrucción, puesto que era el origen de la vida. De allí provenía Keiru y como tal podría detener con su técnica Virudo a cualquier cosa que se relacionase con la destrucción, el Hakai no era problema para los elfos ni mucho menos para Keiru. Goku entonces se encontraría con Keiru e intentaría aprender aquellas técnicas místicas, ya que sabía que Bills también estaba enseñando el Hakai a Vegeta y no podía permitirse entonces ser superado por una técnica tan poderosa. Sin embargo, las técnicas élficas serían tan difíciles de aprender que Goku no podría llegar a dominarlas, puesto que no usaba aquí, sino magia antigua. Después de todo, Keiru era un antiguo hechicero élfico, de los últimos que quedaban en el planeta elf. Keiru y Goku se habían hecho amigos rápidamente porque el elfo le gustaba el corazón puro y la amabilidad del Saiyajin, pero al no poder enseñarle su técnica, Keiru le colocaría un sello en el pecho a Goku y le ofrecería su ayuda en caso de sentir que un Hakai se activara contra el cuerpo de Goku. Ya veo, así que ahora mi técnica más poderosa queda débil ante ti, ¿eh? Decía Bills mirando la palma de sus manos y a las flores que salían del Hakai. El Hakai es una técnica de destrucción, una técnica que no debería existir y usted la acaba de utilizar contra uno de sus conocidos. Diría Keiru muy seriamente. ¿Y? Preguntaba Bills algo arrogante y sin preocupación. ¿Acaso no tienes remordimientos por todos los planetas que has destruido o todas las vidas que te has llevado? Preguntaba Keiru con odio. No, ¿por qué debería sentirlo? Uno debe olvidar sus pecados. Respondería Bills sin darle importancia a todo lo que había destruido. Vamos, vamos, no se peleen. Además, este es un combate entre Bills y yo. Si no peleara con todas sus técnicas y su poder, no podría perdonarlo. Sonreía Goku, pero a la vez estaba muy serio. La batalla volvería a comenzar, pero con técnicas y golpes leves para ir aumentando poco a poco su poder. Ambos recibían del uno y el otro puñetazos cada vez más fuertes, y las ráfagas de poder volvían a destruir todo a su paso. Los árboles empezaban a caer, las montañas se partían en mil pedazos y las plantas eran desintegradas. Unas hojas secas caerían sobre la mano de Keiru. Ambos son destructores. Pensaba Keiru mirando con desagrado y con odio a Goku y a Bills. Wiss miraba desde la distancia a Keiru. ¿Qué estás tramando, elfo? Después de milenios te apareces frente a un dios. Esto no es un acontecimiento normal. Pensaría Wiss para sí mismo. Bills intentaba usar el Hakai en muchas ocasiones durante la pelea, pero esa técnica era cancelada rápidamente por Keiru y su técnica inusual virudo. Demonios, no me gusta depender de otro sujeto para estar al poder de Bills, pero no me queda otra opción. No sé si mi ultra instinto podría ganarle al Hakai. De todas formas, no vale la pena arriesgarse. Pensaría Goku muy frustrado por recibir una ayuda de más para su combate. Bills observaría con odio cómo sus ataques eran cancelados por Keiru, entonces dejaría su frustración a un lado y pensaría con claridad. Bien, entonces si tú eres la causa de que no pueda usar mi Hakai, solo debería acabar con ese elfo para volver a usar mi Hakai. Gritaba Bills enfurecido y embestiría directo contra Keiru. ¿Qué? ¡Viene directo hacia mí! Gritaría Keiru desesperado y se cubría con ambos brazos todo su cuerpo. Sin embargo, el puño de Bills sería interrumpido por la mano de Goku que atraparía con su propia mano el golpe. No intentes hacer algo estúpido, Bills. Keiru no es un guerrero. Decía Goku enfurecido. ¿Acaso crees que me importa? Preguntaría Bills usando su otra mano y lanzando todo su poder hacia el rostro de Goku. Goku solo lo esquivaría y devolvería al mismo su propia ráfaga contra Bills. No, no puedo esquivarlo. Pensaba Bills asustado de ver todo el poder que tenía el ultra instinto mezclado con la fase super saiyajin dios. Una onda azul cubriría por completo a Bills y lo haría gritar hasta lastimar todo su cuerpo. La ráfaga terminaría y Bills caería derrotado hacia el suelo. Whis se sorprendería al ver esto y se acercaría a Goku. Después le tocaría el hombro a Goku con su báculo y diría. Supongo que ahora tú serás el nuevo dios de la destrucción. Bills sin el Hakai eres alguien débil. Te confiaste por tener una técnica tan poderosa y no entrenaste para superar tus límites. Ese fue tu error. Decía Goku mirando a Bills quien se encontraba en el suelo muy herido. Keiru se sorprendería tanto del nuevo nombramiento que sentía todo el potencial de Goku. Es puro, pero el ultra instinto hace que cambie su personalidad. ¿Acaso he cometido un error ayudándolo? Siento que se acerca un futuro muy malo para este universo. Se preguntaba Keiru preocupado mientras observaba a Goku quien se veía como alguien totalmente diferente. Bills se encontraba completamente inconsciente debido a la pelea que había tenido contra Goku. El dios de la destrucción no podía tan siquiera levantar uno de sus músculos. Ahora que Goku había derrotado a Bills, sería convertido por Whis en el nuevo dios de la destrucción. Es por eso que usó sus poderes para cambiarle su ropa desgastada por un nuevo traje de pelea. Bien, lo siento mucho Bills, pero necesitaba hacerlo. Así que ahora que he ganado podrás demostrarme tus verdaderos poderes, ¿verdad? Le decía Goku muy emocionado a Whis. Sí, ahora podré entrenarte como debe ser. Bills ha perdido las ganas de entrenar hace mucho tiempo, pero tú pareces querer romper tus límites. Respondía Whis orgulloso. Bien, entonces esto será emocionante. Diría Goku sonriendo y expulsaría mucho de su ki. Pero antes que comencemos una pelea, te advierto una cosa. Advertía a Whis seriamente. Goku, sorprendido, dejaría de elevar su ki y volvería a la normalidad. ¿Qué, qué cosa quieres decirme, Whis? Preguntaba Goku curioso. Lo que quiero decirte es que mi Hakai es cinco veces más poderoso que el de Bills. Si tu amigo Keiru no lo detienes, serás borrado de toda existencia, Goku. Explicaba Whis mirando con una sonrisa engreída a Keiru. ¿Qué? ¿Cinco veces más fuerte? Gritaba Goku muy sorprendido y se cruzaría de brazos de forma pensativa. ¿De verdad este ángel tiene todo ese poder? Se decía Keiru para sí mismo muy preocupado. Bueno, no importa. Confío en que Keiru lo detendrá. Él no es un guerrero como nosotros, pero al menos tiene técnicas muy curiosas. Sonreía Goku mirando a Keiru. Sin embargo, el elfo no tenía motivos para sonreír. Más bien estaba preocupado. Cerraría sus ojos pensando en los peligros que podría llevar los dioses destructores y cómo los ángeles buscaban dioses cada vez más poderosos como Goku. ¿Qué pasaría si más dioses así aparecieran? Con sus poderes ilimitados serían incapaces de ser detenidos por alguien. Pensaba Keiru muy asustado. ¿Qué es lo que debería hacer? Se seguía preguntando Keiru para sí mismo. Goku es un ser de corazón puro, pero el ultra instinto me ha demostrado más de una vez cómo puede corromper a alguien. Suspiraba Keiru recordando a su hermano. Keiru reviviría momentos del pasado, recuerdos de los elfos que ellos al igual que los ángeles pudieron aprender a controlar el ultra instinto. Al principio todo marcharía bien y la raza élfica usaría ese poder para defenderse de los demonios, pero tarde o temprano ese estado sería lo que comenzaría la batalla entre su raza. Una batalla que acabó con gran parte de la raza de los elfos, conocida como la ruptura élfica. Los elfos sedientos de poder aprenderían el ultra instinto, pero sin embargo el instinto de estas criaturas sería todo lo contrario a sus personalidades. Un elfo por lo general buscaba la paz y brindar apoyo a todas las criaturas existentes, pero cuando dominaba el ultra instinto, sus ansias de conquista y poder crecían. Fue una raza que se destruyó sola. Keiru era muy joven para haber participado de esa batalla, pero había escuchado los relatos de su padre y había visto a su propio hermano convertirse en un ser destructor. Era un elfo amable que siempre cuidaba de Keiru, pero cuando logró dominar el ultra instinto luchó contra su propio padre y acabó muerto por sus ansias de poder. Keiru ahora que sabía que Goku tenía el ultra instinto se preocuparía más. ¿Cuánto tardaría Goku en aburrirse y querer conquistar o destruir? Sus ansias de pelea podrían acabar convirtiéndolo en un dios imparable de la destrucción. El ultra instinto es una técnica que podría cambiar personalidades. Entonces, no tengo otra alternativa. Pensaba Keiru abriendo sus ojos de par en par y mirando seriamente a Goku. No Goku, yo no podría detener un Hakai tan poderoso. Decía Keiru como respuesta final. ¿Qué? ¿Entonces qué haré? No puedo pedirle a Whis que no lo use. Vamos Keiru, tiene que haber una manera. Rogaría a Goku juntando sus palmas en forma de súplica. Sí la hay, pero eso haría que tengas que postergar la pelea un poco. Respondía Keiru planeando una estrategia rápida en su mente. ¿Qué planeas, elfo? Pensaba a Whis de forma sospechosa. Para detener ese tipo de poder necesitas de una piedra, un objeto muy poderoso que es capaz de darme hechizos divinos. Como verás, la técnica que utilizo para detener el Hakai es una técnica de nivel 2. Comentaba Keiru dándole una explicación a Goku. Keiru dividiría el tipo de hechizos en nivel 1, normal, nivel 2, anormal. Ese sería el tope de sus poderes. Pero existiría un nivel 3, divino. Un poder que solo es digno de los reyes élficos. Y un elfo normal como Keiru solo podía llegar hasta el nivel 2. Aunque con ayuda de cierto objeto podría llegar a un nivel divino y muchos hechizos se desbloquearían para el elfo poseedor del objeto. Oh, ya veo. ¿Y cuál es ese objeto? Preguntaba Goku sorprendido. Ese objeto es la piedra de luz. Diría Keiru levantando su dedo índice. Whis abriría sus ojos de par en par y se sorprendería. Oh, así que el elfo tenía planeado eso. Pensaba Whis. ¿Y qué tienes que hacer para obtener la piedra de luz? Preguntaría a Goku mirando a Keiru. Necesito recuperarla. Respondería Keiru frustrado. Vamos Goku, ¿qué harás ahora? Debes ser muy cuidadoso, persuasivo. Un dios de la destrucción no puede darse lujos de perder el tiempo con razas antiguas. Tienes que saber visualizar cuando alguien intenta engañarte. Pensaba Whis con una sonrisa. Bien, entonces vamos a buscar esa piedra de luz para ti. Decía Goku levantando su pulgar. ¿Qué? Seguía pensando Whis frustrado. ¿Ni siquiera vas a preguntarle nada? Tal vez no seas un excelente candidato a lo que inteligencia se refiere. Suspiraba Whis. Nuestra batalla será más adelante Whis. Por favor, te pido que me esperes hasta poder contrarrestar tu Hakai. Diría Goku un poco serio. Quizás no seas el indicado para el puesto de Dios. Pero veo tu voluntad. Bien, de todos modos, esta será una prueba para ti. Se decía Whis a sí mismo y cerraría sus ojos. Bien, yo curaré las heridas del señor Bills. Tú haz lo que tengas que hacer, Goku. Decía Whis cargando a Bills en sus hombros y Goku asintiría con la cabeza. Pero Goku, ten cuidado. La piedra de luz puede ser muy peligrosa. Advertía Whis entrecruzando una mirada seria con Keiru. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Preguntaba Goku muy confundido. Nada, nada. Solo debes ser precavido. Diría Whis seriamente y finalmente Whis le daría la espalda a Goku y a Keiru y se retiraría. ¿Acaso se refiere a ti, Keiru? Preguntaría Goku confuso. Sí, me temo que los ángeles y elfos hemos competido muchas veces por la aprobación de Zenosama. Son celosos. Creen que somos criaturas peligrosas para sus puestos de ángeles. Explicaba Keiru frustrado. Oh, ya veo. Respondía Goku comprendiendo la situación. Bien, entonces ¿estás listo? Preguntaría Keiru poniendo una mano en el hombro de Goku. Sí, ¿a dónde iremos? Preguntaba Goku ansioso. A la colina del rey elfo. Decía Keiru y ambos desaparecerían. Planeta elf. Colina del rey elfo. Goku y Keiru aparecerían frente a un gigantesco castillo de color blanco. Wow, esto es enorme. Diría Goku muy sorprendido. Este lugar fue construido por enanos cuando los elfos los salvaron de la esclavitud de los ángeles. Comentaba Keiru posicionando sus manos hacia atrás y caminando lentamente. ¿Enanos? ¿Hablas de gente pequeñita? Preguntaría Goku imaginándose en su cabeza a Chaus y a Krillin. No exactamente. Los enanos son constructores y guardianes. Es una raza. No son solo pequeños. Sino que tienen unas manos capaces de forjar objetos increíbles. Ellos fueron quienes crearon la piedra de luz. Explicaba Keiru seriamente. Goku y Keiru serían cuestionados por los caballeros élficos que custodiaban la gran puerta hacia el castillo. Después de muchas preguntas en una lengua que Goku no comprendía, los caballeros dejarían pasar a Keiru junto con Goku. Goku abriría la boca muy sorprendido y ambos caminarían hacia un gran salón donde se desplegaría un gran banquete en una mesa gigante. No conocía esta parte de tu planeta, creí que ustedes no comían. Decía Goku mientras que la baba se le caía de la boca por la comida que estaba viendo. Adelante, puedes comer. Diría uno de los elfos de cabello blanco y con las orejas igual de puntiagudas que Keiru, pero este llevaba una corona. ¡Muchas gracias! Decía Goku e iría sin dudar hasta la mesa y comería muy rápido todo lo que podía. Tú también Keiru, siéntate y come. Le ofrecía comida el elfo a Keiru. Muchas gracias su majestad. Respondía Keiru sentándose a comer junto con Goku. Goku se detendría por un momento con la boca llena y preguntaría. ¿Su majestad? Preguntaba Goku muy sorprendido. Así es. Respondería el rey elfo señalando su corona. Goku se levantaría rápidamente y agacharía su cabeza en señal de respeto. ¿Qué haces? Preguntaría el rey elfo con una sonrisa. Es que Bills me dijo que debía mostrar respeto hacia los reyes. Se molestaba mucho cuando no lo hacía con Zenozama. Respondería Goku mientras se volvía a sentar. El rey elfo comenzaría a reír. Aquí no hace falta que uses ese tipo de cosas. Todos aquí somos hermanos. Hemos nacido del gran árbol. Yo me considero un igual ante los demás. Comentaba el rey. Oh ya veo. Decía Goku pensativo mientras se llevaba un plato de fideos a la boca. Y díganme qué es lo que andan haciendo por aquí. ¿A qué se debe esta visita tan repentina? Preguntaba el rey elfo hacia Keiru con tono amigable. Escúcheme por favor su majestad. Necesitamos la piedra de luz. Pedía Keiru decidido. El rostro del rey elfo cambiaría y se volvería serio. ¿Piedra de luz? ¿Qué pretendes Keiru? Preguntaba el rey mientras gritaba muy molesto. Hay un oponente muy fuerte al cual Goku se debe enfrentar. Explicaba Keiru señalando a Goku. Les doy de comer en mi salón. ¿No es suficiente eso? ¿Cómo osas pedir tal preciado objeto? El rey gritaba más que antes muy enfadado. Lo necesitamos. Es para detener a Whis. Diría a Goku de forma desinteresada. ¿Whis? ¿El ángel? ¿Quieres utilizarla contra él? ¿Acaso te volviste loco Keiru? Preguntaría al rey sorprendido. No, estoy más cuerdo que nunca. Es por eso que necesito la piedra. Necesitamos la piedra. Respondía Keiru frustrado. Jamás. Nunca te daré un poder como ese. Eres bienvenido a mi salón. Pero no olvides que tienes la misma fama corrupta que ha tenido tu hermano. Respondería el rey elfo levantándose de su silla y moviendo un collar que llevaba en el cuello. Keiru aprovecharía el movimiento y se abalanzaría en un segundo para tomar el collar. El rey elfo observaría sorprendido como el cuerpo de Keiru se electrocutaría completamente y lo mandaría a volar. ¡Keiru! Gritaría Goku y luego se levantaría muy sorprendido e iría a ayudar a su amigo Keiru. Estoy bien. Decía Keiru levantándose. ¿De verdad pensaste que la piedra de luz sería dada así nada más? Preguntaba el rey elfo completamente molesto. ¡Salgan de mi salón! ¡No quiero volver a verlos nunca más! Gritaba el rey elfo y dos guardias con armaduras blancas se pondrían en posición para pelear. Vamos, nos iremos sin resistirnos. Conozco el camino. Respondería Keiru y se llevaría consigo a Goku. Una vez fuera Goku le preguntaría a Keiru. ¿Por qué hiciste eso? No era necesario. Él nos trató amablemente. Preguntaba Goku confundido. Miente Goku. ¿Acaso no lo ves? Tenemos que robarle la piedra de luz. Respondería Keiru con un rostro serio. Robar? Si la piedra está en su poder eso significa que no podemos hacer nada. Decía Goku cansado. No Goku. La piedra le pertenecía a mi hermano. Él la robó. Tienes que ayudarme a recuperarla. Explicaba Keiru seriamente. ¿Qué debo hacer? Si lo que Keiru dice es cierto, tendré que robarle la piedra de luz al rey. Pero si no lo consigo, no podré detener el Hakai de Whis. Debo conseguir esa piedra para tener la mejor batalla que he tenido hasta ahora. Y no puedo permitir que Whis se contenga contra mí. Conseguiré esa piedra como sea. Se decía Goku a sí mismo muy emocionado, pero a la vez estaba preocupado. Si no conseguían la piedra de luz, Goku podía morir luchando contra Whis y desaparecer para siempre. Ahora que Keiru se había revelado en contra de su rey para robarle la piedra de luz, estaba intentando convencer a Goku de que le ayudara con su plan. No creo que la mejor opción sea robarla. Lamento que se le haya arrebatado a tu hermano, pero no creo que esta sea la mejor opción. Decía Goku negando con su cabeza. ¿Así que crees que este rey es bueno solo por el trato que nos dio? Bien, pues entonces te mostraré algo. Ven conmigo. Diría Keiru avanzando hacia la parte trasera del gran castillo. Ambos caminaban por una alta colina y del otro lado se veía una gran montaña brillosa. ¿Qué es lo que vas a mostrarme, Keiru? Preguntaba Goku mirando de forma curiosa. Ahí. Diría Keiru señalando a la montaña, específicamente a una caverna con rieles en el suelo. ¿Qué tiene? Es solo una cueva. Respondía Goku llevándose las manos a la cabeza algo confundido. Bajemos. Decía Keiru lanzándose hacia el frente de la mina. Dentro de la cueva había unas antorchas que iluminarían a duras penas el oscuro lugar. ¿Qué es lo que hay aquí? Preguntaría Goku con curiosidad. Ambos comenzarían a caminar y Keiru llevaría una antorcha en su mano. Es hora de que sepas algo. Te he contado que los enanos construyeron el castillo y que son buenos forjadores, ¿verdad? Preguntaba Keiru seriamente. Sí, me lo dijiste apenas llegamos a él. Respondía Goku confuso. Pues te he mentido. Decía Keiru con un rostro serio mientras avanzaba. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntaba Goku impresionado. Porque los enanos no fueron traídos aquí de forma pacífica. Terminaba de decir Keiru a la vez que iban cada vez más a lo profundo de la mina. Allí las antorchas serían innecesarias ya que era un lugar lleno de diamantes similares a la piedra de luz y completamente brilloso. Ahí dentro había varios enanos haciendo el trabajo de mineros y excavando las preciosas piedras. Algunos de ellos lucían sucios, agotados y con sudor en sus cuerpos. Todos trabajaban duramente aprisionados con cadenas. También había uno de los elfos que los vigilaba con los brazos cruzados y una mirada muy seria. El rey ha obligado a todos ellos a conseguir más y más objetos como la piedra de luz. Los enanos son esclavizados por el rey elfo. Decía Keiru seriamente. El elfo que hacía de guardia daría el alto a los dos intrusos. Keiru apagaría la luz de su torcha y antes de que el otro elfo pudiese dar la alarma, sería fuertemente golpeado por una patada de Keiru. El elfo que estaba cuidando el lugar caería y los enanos se sorprenderían. ¿Esclavizados? Esto es horrible. Diría Goku seriamente. No quise decirte la verdad porque temía que comenzaras a odiar al rey, pero esta es la única forma de que entiendas de que mi rey es un peligro para las demás especies, si la piedra de luz sigue en su poder. Comentaba Keiru mientras cubría su rostro con la oscuridad del lugar. Varios enanos verían al elfo que estaba en el suelo y uno de ellos gritaría. ¡Rápido! ¡Somos libres! ¡Nos han liberado! Gritaban los enanos. ¿Has ido tú? Preguntaba un enano emocionado a Goku. ¿Qué? ¿Yo? Preguntaría a Goku señalándose a sí mismo. Cuéntales la verdad, enano. Cuéntales que el rey los ha encerrado aquí dentro. Decía Keiru acercándose cada vez más y dando a conocer su rostro frente a los enanos. Uno de los enanos señalaría con horror a Keiru y diría... ¡¿Eres tú?! Goku no vería el gesto ya que le estaría dando la espalda a Keiru, pero los enanos habían visto como el elfo sonreía de forma maligna y llevaba su dedo índice en gesto de silencio hacia su boca. ¡Anda! Cuéntales como el rey los ha encerrado. Diría Keiru con un tono amenazante. Y así el enano había captado el mensaje, puesto que si decía algo que Keiru no quería, estos acabarían muertos. Fue entonces que uno de los enanos comenzó a narrar la historia. Un elfo totalmente corrompido por el ultra instinto, había luchado con los enanos guerreros más fuertes y los había vencido. Este elfo tomó a los enanos constructores y se los llevó al rey como obsequio. Una vez que los enanos fueron encarcelados, construyeron el castillo y forjaron objetos muy poderosos con las piedras que sacaban de la caverna. Fue allí que nació la piedra de luz, encontrada por uno de ellos y que fue puesta en el centro del árbol de la vida para obtener distintos poderes divinos. ¿Por qué no usaron las piedras para escaparse de aquí? Preguntó Goku confundido. Los elfos solamente pueden usar magia, nosotros solo construimos y forjamos señor. Ningún enano podría ser un hechizo del nivel de la piedra de luz, explicaba el enano muy molesto y con la cabeza baja. Bien, ya lo oíste Goku. Estos enanos fueron esclavizados por un ser maligno y traídos aquí para servirle al rey. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Tomarás la piedra de luz o no? Preguntaba Kairu seriamente. Goku ahora era un dios, había derrotado a Bills y algo dentro de él le decía que debía tomar cartas en el asunto. Fue así que finalmente decidido a que ninguna otra raza sufriera lo mismo que los enanos, daría el primer golpe e iría a robarle la piedra al rey. Tomaré la piedra y haré que el rey caiga, decía Goku furioso mientras apretaba sus puños. Bien, adelante, yo liberaré a estos enanos, diría Kairu preocupado. Y de esta forma Goku saldría de ahí volando muy rápido mientras que los enanos se asustaban cada vez más por haberse quedado solos con Kairu. Bien hecho, me ha encantado tu relato, comentaba Kairu con una sonrisa. Hicimos lo que querías, ¡libéranos demonio! Gritaba el enano enfadado. Kairu usaría sus dedos y una técnica de luz para cortar las cadenas de los enanos. Bien, todos ustedes están liberados. Sonreía Kairu y cerraría sus ojos. Uno de los enanos intentaría caminar con desconfianza y alejarse, pero sería atravesado por un rayo de luz que saldría del dedo de Kairu. ¿Qué haces? ¿Prometiste liberarnos? Gritaba uno de los enanos con terror en su voz. Y eso hice. Los liberé. Lo que haga después es solo asunto mío. Sonreía Kairu mientras apuntaba con su dedo al enano. ¡Demonio élfico! Gritaba uno de ellos antes de ser atravesado junto con sus demás compañeros. Todos los enanos caían uno por uno y morirían frente al elfo. Bien, ya son todos. Diría Kairu y comenzaría a volar fuera de la caverna, pero uno de los enanos con un hueco en el pecho se levantaría y, herido, caminaría fuera de la caverna. Goku entraría en el castillo y comenzaría a pelear con los elfos que se interpondrían en su camino. Pero no como el Goku amable de siempre, sino como un Goku enfurecido, digno del puesto de Dios de la destrucción. ¡Rey elfo! Gritaba Goku en el enorme salón. Te he prohibido la entrada a mi palacio. ¿Qué es lo que haces aquí? Preguntaba el rey elfo completamente molesto. He venido a arrebatarte eso para que no vuelvas a hacer daño a otra especie. Gritaría a Goku señalando la piedra de luz. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Preguntaría al rey elfo. Hablo de los enanos que tienes trabajando en las minas. Diría Goku seriamente. Oh, eso. Los enanos no son una raza, simplemente son herramientas, nuestras herramientas. Además, es muy hipócrita de tu parte culparme a mí de esclavista cuando tú estás al lado de uno. Decía el rey elfo señalando a Keiru quien entraba por las enormes puertas del salón. Mientes. Yo jamás sería un esclavista. Gritaba Keiru enfadado. Si lo eres. Tú me trajiste a esos enanos. Decía el rey elfo con los brazos entrecruzados. Goku, no le creas. Está mintiendo. Mi rey me confunde con mi hermano. El corrompido ser que casi acaba con todo. Yo jamás haría algo así. Yo solo busco la paz. Decía Keiru mientras gritaba muy desesperado. ¿Qué demonios está pasando aquí? No lo entiendo. ¿Quién de ustedes dos dice la verdad? Preguntaba Goku muy confundido. ¿Acaso no me crees, Goku? He sido yo. Yo detuve el Hakai por ti. Tienes que creerme. Este rey solo dice mentiras. La frustración de Keiru era tan grande que Goku no podía creer en la idea de que su amigo fuese un esclavizador y un traidor. Sería entonces que Goku tomaría la decisión de encargarse primero del rey y luego averiguar la verdad de Keiru. Se acercaría muy lentamente hasta el rey y le exigiría la piedra, pero sin embargo, este se negaría completamente. Ambos comenzarían una lucha, pero los elfos no eran guerreros, sino hechiceros. Tenía hechizos tan potentes que sería hasta capaz de absorber el ki y las técnicas de Goku. Goku intentaba activar su ultra instinto, pero el rey usaría su técnica negación impidiendo que el ki de Goku aumentara, como si hubiese puesto una barrera a sus poderes ilimitados. No entiendo, ¿qué es esto? Preguntaba Goku muy frustrado. Es el poder de la piedra mágica, nacida del árbol de la vida. También tiene hechizos para absorber vitalidad. Explicaba el rey elfo con una sonrisa malvada. Parecía que Goku se quedaba cada vez con menos energías y fuerzas para pelear. No puede ser. Yo soy un dios. Soy el nuevo dios de la destrucción. No deberían existir límites para mí. Se diría Goku a sí mismo. Solo eres un cabeza hueca que busca pelear, pero nosotros, los de las razas antiguas, podemos manejar hechizos capaces de salir de tu imaginación. Comentaba el rey elfo emocionado por toda la vitalidad que éste absorbería de Goku. Goku caería de rodillas ante el poder de la piedra de luz. No le quedaban energías. Todos sus poderes e inclusive el ultra instinto se perdería con la luz que salía de la piedra de luz. Sin embargo, el rey elfo se confiaría tanto que había olvidado a Keiru. Bajaría tanto su guardia que Keiru vería la oportunidad para llegar a su espalda y atravesarlo con su brazo entero. La sangre salpicaría todo el lugar y se derramaría de los dedos de Keiru. No. Puedes. No puedes matar a tu rey. Gritaba el rey elfo completamente aterrado y perdiendo sangre a chorros. El rey elfo caería y Keiru tomaría la piedra bajo su poder. Goku se levantaría del suelo muy cansado y le sonreiría a Keiru. Le pedía por favor que éste le devolviese los poderes que la piedra de luz había absorbido de su cuerpo. Pero una pequeña sonrisa aparecería en el rostro de Keiru. ¿Y si no lo hago qué? Preguntaría Keiru con una mirada asesina. Por favor Keiru, no puedo creer en el poder de esta piedra. Ni siquiera siendo un guerrero tan fuerte pude contra ella. Regrésame mi fuerza. Suplicaba Goku. Me temo Goku que no puedo hacerlo. Tú eres un dios de la destrucción y no puedo permitir que alguien con tu nivel de destrucción le sea regresado todo su poder. Decía Keiru seriamente. Luego Keiru no respondería y se quedaría callado puesto que ahora su mirada sería atraída por el brillo de la piedra de luz. El rey tenía razón. Eres tú el corrompido. ¡Me engañaste! ¡Maldición! ¡Fui un tonto al confiar en ti! Gritaba Goku lamentándose sin ni siquiera poder dar dos pasos sin caerse. Keiru solo sonríe y diría... Yo solo busco la paz, Saiyajin. Los elfos solo buscamos la paz. Seguía diciendo Keiru sonriendo con una mirada asesina. No, no puedes traicionarme. Confía en ti, Keiru. ¡Maldita sea! ¿Por qué haces esto? Goku gritaba y suplicaba con los ojos cerrados. No podía creer que su amigo Keiru le estaba traicionando. Y tal vez ahora lo mate sin piedad como lo hizo con el rey elfo. Ahora que Keiru había revelado su verdadera intención, Goku no podía hacer nada para detenerlo. Al menos no con su fuerza física, es por eso que intentaría hablar con el elfo. ¿Al menos crees algo de lo que tú mismo dices? Preguntaba Goku furioso. Por supuesto, si te conviertes en un dios de la destrucción, dime. ¿Cuánto pasará hasta que empieces a destruir planetas de forma incontrolable? Tal y como lo hizo Bills todos sus años siendo un dios. Destruyeron tanto, inclusive a mi hermano. Decía Keiru cerrando sus ojos y recordando sucesos del pasado. Recordando como su hermano había sido destruido por los dioses de la destrucción. ¿Planeas la paz esclavizando otras razas? Preguntaría Goku cada vez más enojado. Son herramientas, la verdadera paz proviene de los elfos. Y como tal, somos los únicos que podemos gozar de ella junto al rey Senosama. Respondía Keiru con una sonrisa y apuntando con sus dedos hacia el corazón de Goku. ¡Alto! Gritaba una voz que venía desde la espalda de Goku. Goku miraba cansado con las pocas fuerzas que le quedaban y vería a uno de los enanos que había sobrevivido en las minas. Keiru lo observaría con odio. Así que uno de ellos se me escapó. Pensaba Keiru. El enano cargaba consigo un martillo de oro y sostendría su pecho ensangrentado con una mano. ¿Por qué te presentas ante nosotros? A los enanos le gusta interrumpir. Decía Keiru apuntando con su dedo al enano. ¿De qué hermano estabas hablando, demonio? Preguntaba el enano con cansancio. Esta conversación no te incumbe. ¡Muere! Gritaba Keiru emitiendo un leve brillo de luz en la punta de su dedo. Así que los rumores eran ciertos. Diría el enano cerrando sus ojos y sonriendo. Keiru sorprendido dejaría de apuntar con su dedo índice y preguntaría. ¿Qué rumores? Habla enano. Preguntaba Keiru curioso. Los dioses ya te detuvieron una vez y lo volverán a hacer. Diría el enano. ¿Pero qué cosas dices? Yo no fui. Mi hermano fue derrotado por los dioses. Mi hermano fue corrompido y destruido. ¡No fui yo! Gritaba Keiru asustado y con la voz temblorosa. No. Mi abuelo me contó lo sucedido mucho antes de que nos esclavizaras. Comentaba el enano seriamente. 3.000 años antes de la conquista de los enanos. Keiru en sus 40.000 años había apreciado toda la vida en el planeta elf. Amaba a los animales y las flores que encontraba en su camino. Cuidaba a los suyos y a todo lo que le rodeaba. Pero un día Senosama creó un nuevo sistema para el multiverso conocido. Un sistema en el cual creadores como destructores tenían su lugar, su posición para destruir y crear a puro placer. Keiru veía a razas enteras extinguirse mientras otras serían creadas. No podía adaptarse a este cambio repentino, a esta destrucción que solo tenía sentido en la mente de Senosama. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por qué crearían todo esto para luego destruirlo? No puede ser. Esto es tan frustrante. Pensaba Keiru muy frustrado por no poder hacer nada. Pensaría entonces en cambiar las cosas, en intentar al menos controlar un poco de todo este sistema en el multiverso. Sería por esto que se presentaría de rodillas ante Senosama. Por favor, Senosama, permítame guiar a estos seres destructores. Permítame a mí y a mi raza élfica hacerles conocer lo preciado que puede ser el multiverso y las maravillosas virtudes que tiene. Rogaba Keiru con los ojos cerrados y la cabeza agachada. No. Respondería Senosama de forma cortante. No. ¿Pero por qué? Preguntaba Keiru muy confuso mientras el sudor le recorrería por la frente. Porque ya tenemos a otros para ese puesto. Comentaba Senosama mientras jugaba haciendo flotar un pequeño balón rojo. ¿Qué? ¿A quiénes? Preguntaba Keiru frustrado. Pues, a los ángeles. Decía Senosama presentando al supremo sacerdote ante Keiru. Es un honor conocerlo. Diría el supremo sacerdote. ¿Quiénes son ellos? Nunca escuché de ustedes. Decía Keiru muy sorprendido. Son mi creación más importante hasta el momento. Respondería Senosama. Y esas serían las palabras que comenzarían con la corrupción de Keiru. El elfo volvería a su planeta y le exigiría al rey hacer algo al respecto. Pero este se negaría puesto que su naturaleza era sumamente pacífica. Keiru había logrado activar el ultra instinto y tomaría unos cuantos hechiceros de su raza para rebelarse. La mayoría había aprendido a dominar el ultra instinto y todos ellos iniciarían una devastación como jamás otra fue vista en todo el multiverso. Un Keiru mucho más enojado y grande estaba destruyéndolo todo a su alrededor con una gran sonrisa. Keiru había destruido y utilizados los hechizos más poderosos contra su propia raza. Asesinó a la mayoría de los ángeles y esclavizaba a las razas para entregárselas a su rey. Su ultra instinto sería tan poderoso que muchos de los otros dioses intentarían contenerlo pero nadie podía contra un poder tan grande y destructivo. Nadie salvo el mismísimo sacerdote supremo y Zenosama. Ambos seres detendrían el caos que ocasionaría Keiru. Pero a un hechicero jamás podían vencerlo a la fuerza y desaparecerlo no era una opción. Puesto que al ser un hechicero élfico siendo principalmente las primeras creaciones de Zenosama sabrían contrarrestar y volver a aparecer ante su creador. Sería entonces que Zenosama utilizaría un hechizo de reinicio, uno en donde Keiru desaparecería pero volvería a reencarnar y nacer en otro elfo. Cuando el supremo sacerdote quiso destruir a este nuevo bebé, Zenosama lo detuvo diciendo que ya no era una amenaza para el multiverso. Fue entonces que Zenosama le pidió al rey elfo que cuidara de aquel bebé, puesto que tendría una segunda oportunidad para nacer con su naturaleza pacífica y no despertar el ultra instinto. Época actual. Keiru completamente sorprendido no podía creer todo lo que había contado el enano. ¡Mientes! Gritaba Keiru completamente impactado al escuchar la noticia. No es así Keiru, todo lo que te dijeron es mentira, no era tu hermano, siempre fuiste tú, tu vida anterior. Respondía el enano acercándose. Sería entonces que Keiru completamente al borde de la locura comenzaba a sujetarse de la cabeza muy nervioso. Se arrancaría alguno de sus cabellos por la frustración mientras otra voz saldría de él. Sí, es verdad. He estado esperando que despiertes. Decía esa voz. Acabemos con ellos. Terminemos lo que empecé hace miles de años. Seguía diciendo la voz que salía de Keiru. El enano miraría a Goku y le asintiría con la cabeza. ¿Qué vas a hacer? Preguntaba a Goku intentando levantarse, pero era inútil, no tenía la fuerza suficiente para mantenerse en pie. ¡Demonios! ¡Mis energías! ¡Mi vitalidad está por los suelos! Se decía Goku a sí mismo mientras observaría impotente cómo el enano se acercaba a Keiru. ¡Tenemos la piedra del alma! ¡Hazlo! ¡Conquista todo lo que te rodea! ¡Tengamos más razas a nuestro poder y seamos el nuevo Rey Elfo! Decía la voz en la mente de Keiru y todo su cuerpo perdería el equilibrio y temblaría hasta gritar. ¡Cállate, cállate! ¡Tú no existes! ¡Todo esto es una mentira! Gritaba Keiru nervioso y preocupado. El enano aprovecharía el descontrol de Keiru y le arrebataría del cuello la piedra del alma. De todas formas, Keiru no se daría cuenta apuesto que estaba luchando consigo mismo y comenzaría a gritar como nunca. Todo a su alrededor temblaría mientras un aura blanca y negra lo rodearía lentamente. El enano se acercaba hasta Goku y pondría la piedra del alma frente a él. ¿Qué es lo que vas a hacer? Preguntaba Goku agotado. ¡Liberar tus poderes! ¿Qué más? Respondería el enano algo enojado. ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Eres muy amable! Decía Goku sonriendo. Pero luego de esto seguramente absorberás toda la esencia de la piedra del alma. ¿Estás seguro de que tu cuerpo puede soportarlo? Preguntaba el enano con preocupación. Por supuesto, mi cuerpo es extremadamente fuerte. Podré soportar ese poder y más. Respondería Goku levantando su pulgar a duras penas. ¡Bien! Entonces te pido por favor que liberes a mi raza luego de esto. Diría el enano elevando su martillo dorado hacia el cielo. Así lo haré, te lo prometo. Respondería Goku, pero una explosión mandaría a volar al enano por los aires. ¡No! Gritaba Goku enojado. Frente a él estaba con un aura completamente maligna. Un nuevo Keiru con los ojos completamente blancos y emanando una fuerza ilimitada. ¿Acaso intentaban destruir mi preciada piedra del alma? ¿De verdad llegarían hasta ese límite por detenerme? Preguntaba Keiru acercándose lentamente. ¡Maldición! ¡Estábamos tan cerca! Pensaba Goku mirando al enano que parecía querer volver a levantarse. ¡Por todos los dioses élficos! ¡Ese enano es una molestia! Sonreía Keiru apuntándolo con su dedo. Pero antes de que tan siquiera pudiese disparar, su ataque sería desviado hacia los cielos. Frente a él se encontraba a Whis quien estaba muy serio. ¡Sabía que no estabas planeando nada bueno cuando te dejé partir con Goku! Comentaba Whis seriamente. ¡Gracias Whis! Decía Goku aliviado de ver a su futuro maestro. Pensé que podrías con la situación, pero veo que estás perdiendo. Whis suspiraba al ver el estado tan deplorable de Goku. No sé cómo lidiar contra los hechizos, si fuese un oponente normal ya lo habría derrotado. Decía Goku sonriendo. Así que el ángel vino hasta la tela de araña. Bien, por mí está bien. Iré acabándolos uno por uno. Gritaba Keiru y junto con Whis comenzarían una batalla por todos los cielos y destruyendo todo a su paso. Sería en este momento que el enano aprovecharía para acercarse hasta Goku y con su martillo tomaría una vez más la piedra del alma. Pero la pelea para Whis se ponía difícil. Su Hakai no era rival para este nuevo Keiru. Mucho más poderoso que antes y con un ultra instinto inigualable. Tal y como hace miles de años atrás, Keiru se había convertido en el hechicero más poderoso de todo el multiverso. El enano martillaría una vez más haciendo que una simple grieta apareciera en la piedra. Volvería a martillar una y otra vez hasta que la piedra emitiría una leve luz. Sin detenerse, golpearía la piedra sin parar hasta que ésta se rompería en mil fragmentos que saldrían dispersados por todo el planeta elf. Un leve brillo de luz saldría y entraría dentro de Goku. Una esencia brillosa y los poderes contenidos de miles de razas serían introducidos hacia el pecho de Goku. Whis y Keiru miraban sorprendidos hacia Goku y detendrían su pelea, puesto que ahora Goku se levantaría una vez más del suelo, con su cuerpo aún más grande que antes y emanando un aura igual o mucho más poderosa que el de Whis y Keiru. Pero el aura blanca del ultra instinto se mezclaría con un aura de un color violeta oscuro. Goku miraría sus manos sorprendido. ¿Acaso eso es el Hakai? Se preguntaba Whis completamente orgulloso de Goku. ¿Cómo? ¿No existe un Hakai que supere el nivel 5? Decía Keiru con su voz temblorosa. No subestimes el poder de un Saiyajin. Gritaba Goku observando con odio a Keiru. Parece que ya no debo intervenir en esta pelea. Diría Whis haciéndose a un lado y dejando la pelea en manos de Goku. Goku y Keiru se miraban muy serios. ¿Lamentarás haber esclavizado a la raza de los enanos? Decía Goku mirando con mucho odio a Keiru. ¿Ah sí? ¿Y crees que mezclar tu Hakai con el ultra instinto te servirá? Preguntaba Keiru burlándose de Goku. Goku comenzaba a caminar paso tras paso lentamente hasta Keiru. Acércate. Tengo un y mil hechizos más para tu absurdo poder. Solo has incrementado un poco tu poder. Eres un idiota y como tal morirás. Gritaba Keiru lanzándose y juntando sus manos para emitir una luz cálida y blanca. ¡Hechizo supremo! ¡Sol Big Bang! Keiru gritaba y apuntaba con su nuevo ataque a Goku, quien tenía el ultra instinto y el Hakai combinados. Los hechizos de Keiru se habían vuelto muy poderosos, pero Goku con su nuevo estado se volvió más fuerte. Cualquiera de los dos podría ganar esta batalla, tanto el elfo como el Saiyajin. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku despertó un nuevo estado del Hakai con el ultra instinto dominado? Y también, ¿Goku le ganará a Keiru? ¿O el nuevo ataque de Keiru destruirá a Goku por completo? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película. Si quieren ver más partes y otra película de esta fantástica teoría de Goku el dios con poderes ilimitados, dejen su like y comentario y suscríbanse. Si este video llega a 10 mil likes, subiré las próximas partes y películas sin falta. Yo soy NicoFandoops participando en el canal de Saiyajin y mi canal se encuentra en la descripción. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte.